Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Muy buenas compañeros y compañeras, hoy os vengo a explicar un tema que causa Mucha controversia, yo lo entiendo, ¿vale? Como en el título habéis visto, no quiero que haya ningún comentario fuera de tono, no quiero que haya ninguna discusión, esto es una cosa muy seria y así voy a intentar tratar este tema. A ver, cuando yo hablo de un ciclado express, un ciclado rápido, hablo para aquella persona noble que no sabe absolutamente nada, llega a la tienda, le venden un acuario, le venden el acondicionador, le venden las bacterias y le dice que puede echar los peces a las dos horas de haber echado el acondicionador. Se da cuenta que sus peces empiezan a morir y ¿qué hace? Pues entra en Youtube, pone este título y me puede ver a mí o puede ver a otro Youtuber explicándole que tiene que hacer. Pues este vídeo va para vosotros, para ti que tú has visto que tus peces han empezado a enfermar, han empezado a ponerse mal y te has enterado que existe algo que se llama el ciclado. Bueno, no me voy a meter en lo que es el ciclado, todo el mundo sabe lo que es el ciclado, menos bueno, estos muchachos y muchachas que vienen a vernos. El ciclado es una bacteria que se produce tanto dentro del acuario como dentro de los filtros que hacen que las sustancias tóxicas que perjudican a los peces, las convierte en otras sustancias que no son tan tóxicas y las absorbe lo que son las plantas o con cambios de agua semanales, quincenales, también podemos solventar esas sustancias. Pues bien, dicho esto, ¿qué hacemos? Tengo un acuario, tengo agua, tengo peces, pero no tengo bacterias. Muy bien. Pues lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Tienes que procurar encontrar agua de un acuario como este acuario, por ejemplo, este acuario lleva un año aproximadamente ya montado, o sea, tu agua es ya madura. Pero vamos, un acuario con dos meses también ya tiene buena agua. Buscar o ir a la tienda o algún amigo o por internet, alguien que tenga agua de acuario, vacías el agua de acuario que tú tienes, que supongo que será del grifo, y llenas tu acuario con ese agua. Pero también te hace falta meter en el filtro, ya sea el filtro que tengas, tienes que meter como unos canutillos, que pondré algunos en imágenes para que se vean, tienes que meter esos canutillos en tu filtro. ¿Para qué? Para que los demás canutillos, o la materia biológica, o la materia filtrante que tú tengas, se cicle. ¿Vale? Al meter agua de otro acuario y meter canutillos de otro acuario ya maduro, ya ciclado, tu acuario en cuestión de unos días debe de mejorar. ¿Vale? Debe de quitarse ese agua blanquecina que ves, los peces deben de empezar a encontrarse mejor y el agua debe de tener una mejor calidad. De todas formas, te recomiendo que también compres unos test para medir los nitritos, a ver cómo tienen los nitritos. Los nitritos tienen que estar a cero, ¿vale? Si están a cero es que ya tienes tu acuario ciclado, si no tienes que seguir esperando. ¿Vale? Entonces, resumiendo, es muy fácil. Coges tu acuario, vacías el agua que tienes, llenas con agua del otro acuario. Si es un acuario muy grande y no puedes hacer eso, que puede darse el caso, deja el agua que tengas, vacía un poco para que entre la que te han dado nueva. Y ya pues, bueno, hacen la mezcla. Nunca eches agua directamente del grifo al acuario, porque así vas a matar las bacterias. Tienes que pasar antes por un acondicionador, ¿vale? Para que no mates las bacterias. Una vez que ya tienes el agua en tu acuario, en tu pecera, búscate unos canutillos o algún material filtrante que te pueda valer para introducirlo en el filtro que tú ya tienes. Y con eso, se te tiene que ciclar el acuario rápido. En cuestión de unos días, ya tienes que tener el acuario perfectamente. Pues nada, espero que te haya ayudado. Estos son vídeos que yo realizo para gente noble, gente principiante, novatos, ¿vale? Los que ya tenéis experiencia, pues este vídeo no os habrá valido. Pero bueno, yo esto es algo que tenía que hacer, que tenía en mente para ayudar a esas personas que estén empezando en el hobby. Y nada, si tenéis alguna duda, queréis hacerme alguna consulta, los de siempre, dejadlo en la caja de comentarios, que yo siempre los leo todos y los comento. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Si no te ha gustado, dale like. Si quieres suscribirte, suscríbete. Si estás suscrito, gracias, colegas. Y nada, podéis encontrarme en las redes sociales como AquariusFA, tanto en Facebook como en Instagram, que eso es lo que uso. Subo bastante contenido. Y no se me olvide nada más, despedirme. Que yo me despido haciendo... ¡Chao! Subo. 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 Subo.